PRODUCCIONES PEGASO la cumbia sabrosa para que todo el mundo agarre a su pareja de la mano suelta esa cumbia más rica y deliciosa como dicen ritmo suave 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 suele 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 papá vámonos a esa pareja y la guitarra como le gusta esa y también la cumbia suave labores africanos suave Ardita Jiménez presente César de Tacubaya vaya un saludo ritmo sensación no esa bienvenidos ya bienvenidos ya ándele chiquito oye venga ese acordeón tambores africanos suelta esa cumbia una cumbia como en aquellos tiempos échale pegazo cuero 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 el famoso fantasma suele 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 papá dice suele 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 suelego suelta la cumbia la niña musical que viene Stefanaya Isabelita la voz siempre Solido Mafalda Acerrote Jair Aguilar Domi Pamela Todos los juniors Rodrigo Yosibi Y todos los rescatadores Hoy de Manteles Largos Con su señor padre Solido Machabi Oye Si señor Echale compadre Felicidades siendo la buena Vengan años y cumpleaños A pesar que le gusta el desejado Ritmo Venga la cumbia Vámonos a brazo A favor de mover el chibi azul A ver a Ricky Vamos a decir Tambores africanos Que sabor Que sabor Que sabor Oye papi Si me gusta como se oye este sonido Tu que piensas Alex García Como dice Ritmo Ritmo Si se se ríe Vámonos a brazo Yeah Sabros a cumbia Gracias por ver el video.